Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan un día más Parece ya, parece ya, eh, tradición que nos tenga que dar un bocado a esta cosa Vamos a celebrarlo, Ángel ponte aquí ¿Alguien me dirá algo si le pego un tiro? Si, no lo hagas Yo Espera, ojo, que José me quiere... Vamos a celebrar que vamos a matar al dragón Yo no puedo comer ahora ¿Y las velas? ¿Por algún motivo? ¿Quieres velas? Toma vela Eh pues, eh pues, queda mejor Vámonos, vamos a hacer cosas Vamos a... Pobre Josema, tiene que estar ya... Va a explotar al final ¡Hasta los huevos! Al final explotará, pero de momento no es nuestro problema Vale, vamos allá Hoy vamos a... A conseguir las malditas litras Josema, tú nunca has visto lo que hay más allá del Nether, ¿no? Del End, perdón Lo que hay más allá del End No, no, pero... Está Josema A ver, portal Pero me lo imagino Vale, yo estoy en el portal Cel, faltas tú Cel, faltas tú Pero... ¿Qué hace, niña? No sé, Pedernal que había aquí tirado Ah, vale Es que lo estaban metiendo en el baúl Pero alguien me ha interrumpido Vaya ¿Cuánto tardas en meter una cosa en un baúl? Pues lo mismo en meterla Os he hecho una escalerita Vale ¿Dónde está el... La cosa esa? Pues ahí Allí, no, no Allí No veo tres en un burro ¿Cómo quieres que lo vea? Tío, no me está viendo la calabaza, hijo de puta ¿Dónde está? Ah, vale, ahí Directamente, jope Vale No lo había visto Pero necesitaré eso Perlas Necesitaré eso Una Ender Pearl Yo tengo una Yo ya estoy Mira los que persiguen a Josema ¿Va a morir? Seguramente No me persiguen a mí Ah, no, es Acel Mira, se escucha Acel ¡Sí! Pero no muere ¿Por qué no muere? Puede ser un putado Tachán Tío, ¿por qué no les puedo dar? Pero tenéis todos ¿Habéis entrado todos? ¡Ay, Dios! ¿Habéis entrado todos? Falta minero ¿Habéis entrado? Ah, vale Espera, que voy yo, ¿eh? Mira, está ahí Minero está ahí Vale, voy, 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 voy Atentos, chicos Madre mía ¿Qué necesidad había De esta escalera tan de mierda? Ya estamos Ponte una calabaza O te matarán Pero aquí no hay No tengo calabaza No habéis dado tiempo Pensaba que aquí no había Enderman Pero sí Sí, claro Bueno, Josema Esto es una fruta, ¿vale? No vale No vale de nada Sí Te transporta aleatoriamente ¿Alguien podría toser Y que se le saliera una calabaza? No ¿Sabéis? Toma Yo no voy a usar la mía Toma, Josema, toma La mera Gracias Ahí la tienes Ahora Hay que encontrar Barcos en el cielo Y fortalezas ¿No había una manera De quitarte todo lo que había en pantalla? F1 o algo así F1 F1 Vaya por Dios Matando al dragón Y no se me ocurrió Hombre, si le das a F5 Podéis ver igualmente Lo que veréis en otra persona Que he tocado Que has tocado Que has roto una cosa de esas Le has dado a F5 Pues te ves en tercera persona Y ya está Vamos a intentar Vamos a intentar permanecer juntos, chicos F2 No F1 ¿Por qué tocas botones Que no te han dicho que toques? Míralo Ya está Ya se ha retrasado Es que Es que hay que ir trayéndolo poco a poco Es que el solo no puede No puede No puede No le da No le da la cabeza Como un follito Es que Uy, no se ha muteado Ay, Dios Tío, ¿Cómo se quitaba lo de la pantalla? Ah, a pasar de él ¿Qué pantalla? A ver F1, tío Pues es más Solo hay dos teclas Que hacen cosas útiles en Minecraft F1 y F5 Y F3 te pone Anda, que había que pulsar la flechita esa hacia arriba Uy ¿Qué tal, Ana? ¡Madre mía! ¿Dónde te he visto? Arriba Arriba ¿Dónde te he visto? Yo, yo, yo Pero es que además había un agujerito ahí pequeño Sí Bueno ¿Me estáis siguiendo, ¿no? Yo sí El único, parece Que sí, que sí, hombre Una pérdida de focus tenéis Sobre todo el pollo Vale Oye, ¿por qué no tengo mapa aquí? Sí, que hay Sí, que tiene Arriba la No, no Es por la clavaza Que no te deja ver el mapa Joder, la coca, de verdad Es como lo de los polvitos luminosos, ¿eh, José? José, ¿dónde están los polvos de...? ¿Qué? Mira, podemos cruzar esa isla Sí, hace falta una perla Para cruzar esa isla Payaso tienes a Joseba Que es una perla No, 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 no ¡Perla! Lástima que no lo quiere Que llegue, que llegue Lástima que no lo quiere ni su padre Bueno, he llegado ¿A qué isla, por cierto? ¿Me has perdido? ¿Dónde estamos? Podéis te pegaros a mí, ¿eh? No Hay gente que no puede Voy a cruzar legalmente Pero si es legal Ah, vale Está haciendo Ana un camino Sí Yo iba a ser una perla No, el que está haciendo los caminos Vale, el que está... A ver Yo he usado una perla, joder Vale, vale Yo también voy a usar una perla Una perla Y creo que por ahí hay algo A ver ¡No! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi corazao! ¡Qué mariposón me ha salido! ¿Dónde hay algo? No, no Era mentira Vaya Ángel, esa hacha Esa de... Ese hacha Ese hacha Y sí La llevo porque estaba medio rota Y con toda la experiencia del dragón Se ha regenerado Ya, de verdad, hijo de la verdad ¿Lo ibas a llevar tú? Vale, a veces falta otra perla Para llegar a esta ya Tendríamos que dejar Un camino Ojalá te maten todos Ojalá ¿Qué dices? Tendríamos que ir dejando así Hitos ¿Sabes? Antorchas, antorchas No, pero... Estoy dejando bloques Pero esto, más grande Que se ve más Pero que estamos... Que te quieres tirar, negro Pero que necesitamos Enderman ¿Para qué? Porque no tenemos perlas Y para pasar al siguiente lado Me hace falta una perla Dame unos bloques Cógetelos tú No tengo bloques, tío Bueno, hay puertos Yo tengo Toma, toma bloques Toma bloques Toma bloques Pero esos eran míos No sueltan perla, eh Se dice prenda Se dice no sueltan prenda Sí, sí Pero que ha quedado muy bien ¿Y dónde está Ana? Yo, por aquí Vamos a mantenernos unidos, chicos Sí, os iba a decir ¿Y qué hace Josema? Les está disparando flecha Josema, ¿tú sabes Lo que vas a disparar Una flecha a un Enderman? Es que... Es que... Es que... Josema Josema No funciona ¿Podéis venir un momento? Creo que tengo Un pequeño problema Perdona Exacto Uno, dos Tienes como... Ocho Ahora nueve A diez Tienes un cubo de agua Fel Ahora sí Activa el PvP Y lo tira una flecha No A ver Míralo Míralo Pobrecito Ay ¡Ay, qué bien! No lo has pensado muy bien, ¿eh, Fel? Madre mía Madre mía De aquí a que encontremos Algo cinco años Ay Cel al de OP o algo Porque si no Ah, vale Por favor Vale Josema Josema, salta al portal No le mires a la cara Por favor Hola Buenas tardes Pero, ¿qué haces ahí? Estaba buscando Ya, pero es que tenemos que estar todos juntos Ya, pero es que si no No encontraremos nunca nada Vamos juntos, hombre Que nos encontraremos, chicos Seis ojos ven más que dos Claro Por eso hay que dispararse Para encontrar algo Ay Pues sí, pararos Bueno, me voy por ahí, ¿no? Mismo Vale Pues de te la gana Pues de te salgan los huevos Que raro Generalmente la frecuencia de aparición de cosas Es más grande, ¿no? No Pero está más lejos No Por eso me he ido yo por ahí Pero ¿Me habéis teletransportado? ¿Por qué no nos ponemos todos creativos en un momento? ¡No! ¡No! No se puede Va, Josema Si te portas bien Cuando estemos tú y yo solos Te consigo un dragón Vale Y ya está Así se subleva al Josema ¿Le prometes chucherías? Me apetece un chucho, es oro, tío ¡Eh, hola! Me también A colas de esas de chuche Voy, voy, voy El fabricador de puentes va Soy el hacedor de puentes ¡No! 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 ¡Uy! ¡Ay! ¡Que era muy listo! ¡Que me ha intentado tirar! Se ha puesto detrás mía Y me ha empujado Ahora va, Sel Tú puedes Bueno, yo me voy con ... Josema, has probado Has probado He subido He subido un bloque Que te has to'to'ra la cabeza ¿Qué ha pasado? Un momento he pensado que ibas a hacer ¡Tototototototototototototototototototot! ¡Ay, míralos! ¡Ay, míralos! ¡Josema, comete eso! José más, José más, cómete eso ¿Para qué? Cómételo No Cómételo, cómételo No, 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 no lo hagas Cómételo, cómételo Aquí arriba sí Aquí arriba sí, aquí arriba sí Ah, claro Ángel, ¿no necesitamos perlas? Sí Sí Pues podemos hacer lo de antes Atraer a un montón de negros Vosotros le pegáis la... Pero ese no es un lugar aleatorio, ¿no? ¿Qué habéis hecho? Nada Este es un... Un enfadado Se enfada Ana, ¿alguna... Alguna novedad? Ana murió Bueno ¿Matadlo? ¿No necesitáis matarlo? ¿En serio o no? Que no, de momento no A ver, luego necesitaremos perlas Pero... No sé, de momento No, por eso... Si ese... Da igual, me voy a callar Ay, me cortó una pierna Ay, pero... Macho Que no hay nada En este nether ¿Sabes por qué? Venga Sorprendeme O porque no hay nada Chorus Chorus es... Coro Esta es la... La fruta del coro Que es Chorus Los niños del coro Y una vez canté eso Sí Pero entonces me convertí en un hambre Como los Simpsons Este niño va a salir de pobre Va a sacar Ya está Eh, Josema 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 Ven aquí 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 Tengo la prueba definitiva Ven aquí Ven aquí Hazme TP Hazme TP Salta Yo creo que llegas Y si no Te hago TP Prepararlo, eh Por favor Lo tengo preparado Lo tengo preparado Lo tengo preparado Si te lo acabo de hacer ¿Estás seguro? Si te lo acabo de hacer Sí, sí, sí Te lo acabo de hacer Quédate Que necesito más Tú tranquilo Solo te vas a hacer daño De suelo Pero no te vas a matar ¿Qué haces? ¡Pero TP! ¡TP! ¡TP! ¿Qué ha pasado? Ha caído Ha caído Ha caído a plomo, ¿no? Se ha saltado Como un peso ¡Ay! Zed, al DTP Primero a Primero al sitio Al DTP Al portal Oye, Josema ¿Hoy estás teniendo un día De mierda? ¡De mierda! ¿Hoy estás teniendo un día? ¿Ya estás en el portal? Por favor ¿Me podéis hacer OP Que me haga teletransporte? Va Están aquí tus cosas Eres un cabrón ¿Lo sabías? Vaya día Que estás teniendo tú En serio ¿No ha saltado? Es que yo Me lo imaginaba Pero digo No puede ser Ha caído Ha caído a plomo Claro Nunca sabremos Si realmente Se podía hacer eso Ese salto ¿A que tú Te lo has probado? No No me atrevo Oye, ¿dónde estáis? Sigue los hitos Sigue los hitos Ana, Ana, Ana ¿Sigues ahí? ¿Sigues ahí? Y se marchó Ana En su barco le llamaron Libertad Yo creo no está Madre mía Pues no hemos visitado Islas Si abrís el mapa No hemos visitado Islas Y no hay nada Porque hay una flecha ¿Habéis hecho una flecha? Sí, he hecho yo ¿Para quién? Ah, vale ya Te lo he preguntado Si es que Al final se te quiere Josema Por eso Tienes que buscar Una mujer Con la que tú Hayas jugado Al Minecraft Que ya sepa Lo que Lo que Lo que toca ¿Sabes? Hay que seguirle Todo por donde tú Vas, Levi Ok ¿Tú cómo lo sabes? Porque Tengo la marca De cuando Haciendo antes Y estábamos dando Un voltio ¿Me lo has quitado? ¿Qué? Nada, nada ¡Mierda! Se ha caído Se ha caído ¡Míralo! ¡Uy! 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 ¡Qué cerca! ¡Uy! ¡Qué cerca! Es verdad, tío ¿Por qué no te curas? ¿Y te pones la armadura? Ponte la armadura Come cosas Toma, cómete esto Cómete esto Cómete eso Tienes la calabaza Que me la toco ya Cómete eso Cómete lo que te he dado Esa cosa La cosa morada Cómete la Pero si tengo ese La cosa morada Cómete la Esta cosa Cómete la ¡Uy! Ya está Simplemente te hace un TP A corta distancia ¿Qué esco? No sé No es algo malo Mientras no esté cerca De De un borde Y te cura Estaba cerca De un borde No, no estaba Tan cerca De un borde Sí, estaba cerca De ti ¡Oh! Snap Snap Bitch Eso me ha dolido Cel Yo tengo mi corazoncito Los cojones Tú tienes una Pero soy un sensible El otro día quedé con Marta A ver una película De estas de llorar De amor bonita Y yo como súper bonito Y como súper sensible ¡Ay! Y era como ¡Bueno! 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 Ha estado bien Ana se ha muerto Por cierto ¡Ay! Quería la perla yo ¡Ay! La tengo Yo creo que no llego Allí yo creo que no llego ¿No? ¿Con una perla? Ni de coña Podríamos tener todos perlas Así es más fácil Guiño, guiño Codo, codo No llegas, Levi ¿Qué hacen aquí? Ah, vale ¿Me vais A comer? La polla Ah, pone Levi muerto No Levi ha sobrevivido Pasa que en esta isla No hay una poca mierda No, no No os pongáis Las infinitas ¿Me quitáis la gracia? No, no Quiero ver cuánto nos queda, tío Está azoteando, ¿no? ¿Dónde está Ana? Volando, en creativo Por ahí, mi ala ¡Uh! Osema, la tuvena está aquí Tira una perla, en serio Sí que llegas, ¿eh? Y si no te hago TP ¿A dónde? Sí, como antes, ¿verdad, hijo de puta? Pero que sí que te lo hago Sí que te lo hago Tírate y te lo hago Tírate Hazme TP ¿Qué? ¿Qué te has caído abajo? La he visto caer muy abajo Sí, yo también la había visto caer abajo Espada de hierro Agudeza 4 Blotín 3 ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Esto de Ana? ¡Uh! Gracias, Ana Es que se ha muerto Madre mía Pues no nos queda Queda un huevo ¿En serio? ¿No hay otro camino? Eh, se fue No sé Estamos un rato más y ahora ¡Eh! Ana encontró uno ¡Eh! TP ¡No! ¡Rápido! ¡No! ¡Tenemos que llegar hasta allí! ¡No es justo! ¡Las mías! ¿Cuál es la de las levi? ¿Las mías? Sí Eh, 1408 Menos 920 62 ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Pero tío, cúrate! ¿Es que va sin curar? Pues yo no puedo Pero tiene que hacer cel 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 Otra vez José me ha muerto otra vez ¡Ale OP! ¡Anda! ¡Va! Es que luego me arrepentiré Porque se hará todo el rato Creativo y cosas malas ¿Qué? Vale, levi Estoy contigo ¡Ay! 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 Haceme un tepecito De estos guapos ¿No pensáis? ¡Hale TP a ti, levi! Vale, ya está Aquí, hijos No ¿Dónde están tus cosas? Vale Vale, Cel ¿Cómo de lejos estamos? Así de distancia Así de lejos ¿Dónde está la cosa? Estamos a 600 bloques No, esto no es tanto ¡Ah! Bueno No es tanto No es tanto ¿Para allá? Por aquí Vale ¡Vamos, Josema! Que vamos a encontrar la cosa Porque yo tengo una mierda Y parte de otra Yo tres No, es más fácil Que vayamos a la siguiente isla Ah, vale O sea, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí Eh... ¿Lleváis comida? Que no sea la cosa esta Sí ¿Dado un poco? Pero no es para ti Ah, pues muy bien Toma Bien Soy pollicaos Como el panadero que eres Soy pollicaos Sí Sí, sí Son muy bien Vale Eh... Yo creo que llego, eh Sí Yo también, Ángel Inténtalo Yo creo que llego Apenas ha notado Que quieres que te haga Yo... Yo creo que llego Yo... Confío en ti Confío en ti, Ángel Confío en ti Sí, sí Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor ¡Ah! ¡Madre mía! ¿Dónde lo he visto, chaval? ¡Madre mía, chaval! ¡Está controladísimo! Soy un maestro Las parábolas Soy físico Yo calculo ¿Me calculo? Yo calculo Y me pi Calculo Cel, 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 cel Dime, dime, dime Para, para Que nos haga tepe el desgracio, va aquel ¿Quién, yo? No, tío Te pego, no, tío Es verdad Te pego malo Lo de cogerse en creativo Eso te iba a decir, ¿verdad? ¿Dónde está...? Sigo, cel, ¿sigo recto? Eh... Espérate ¿Dónde estás? ¡Madre mía! Me cago en la leche y merci Al borde ¿Jose más alta? Sí, yo he saltado O sea, debo seguir recto Ana, ¿dónde está? ¿El lago TP? Allí No, está allí Eh... ¿dónde...? ¿Por dónde seguimos? ¿Por qué ir a tu casa a matarte? ¿Por dónde seguimos? Por la derecha O sea, derecha O sea, derecha es de dónde estás Por el... Este Hay que ir al este Vale Ángel, dame una per... Nada Hasta luego, Lucas Hasta luego Aquí no hay nada, ¿eh? ¡Uh! Que tengo tres ¡Uh! 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 En los Gameplay llegan enseguida Porque está todo preparado, ¿verdad? Claro Hijo de puta Ángel, mata al Enderman aquel ¿Cuál? Es que va a venir a por mí ¿Cuál? A ese Corre, Cell, para Cell, para ¿Cuál? 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 Para, por favor Que se está acercando ¿Cuál? Ah, este Vale, vale, vale Cell, vale, este ¡Ah! ¡Uh! ¿No lo habéis visto? Sí No ¡Qué épico! Se ha teletransportado Intentando ir hacia ti Y se ha caído Pero antes de morir Se te transportan, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, pues mira José Mato ya tiene Un archienemigo Luego está esta noche En su casa Y aparece ahí Justo al lado ¡Ah! ¿Es ahí? Es en esa isla Ahí sí que no llegas ¿Qué, no? José Mato, sujetan el cubata Sujetanme la cerveza Me cago en la puta No, 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 no ¡Eh, eh, eh, eh! Preparaos, ¿eh? Que voy Va, yo creo que... Cel, Cel, quita ahí Quita ahí, quita ahí Quita ahí, quita ahí Sí, quita ahí, quita ahí Pon un bloque de... No, no Pon un par de bloques Y lo dejas, ¿eh? Claro Ya, ya, ya No, 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 no Suficiente, suficiente ¿A ti te parece que así se puede? Venga, yo creo que sí puedo Sí, sí puedes, sí puedes, va Venga, va Cel, quítale ahí, quítale ahí Quítale ahí Espera, un momento, espera Cel, Cel, quítale tres Quita de ahí Que... Venga, venga, listos, ¿eh? ¡Ey! No te he pegado a mí Pongo tu pey Le pego Ponle téme, ponle téme, ponle téme ¡Ponle téme! No llegas ¡Caches! ¡Esto aquí! Bueno, lo he intentado Levi, José, más te estaba haciendo t-bagging T-bagging En mi cara Ahora, ya está Yo creo que sí que llegaba Sí, yo también creo que sí Inténtalo otra vez, Ángel Tú puedes, ¿ah? Como más de tiempo En cuanto lo encontremos, lo dejamos O sea, que... 60 minutos por lo menos, vamos No, que va Pero no nos da tiempo de investigarlo Lo investigamos en el siguiente episodio Exacto Es que yo creo que puedes, así, va Venga Ah, sí, sí, así, sí Desde aquí, mira Va, venga, venga, venga Venga, venga Ya está Me cago en tu puta raza ¿En serio? Es que me he echado una piedra Mira, mira, Cel, mira esto Mira esto ¡Ay! Mantén el shift No, puesto Pero miradme a mí Vale, ya está Me ha hecho... Una fotito ¿A qué? Nada, nada Nada Ya tenemos... Ya tenemos... Me cago en la leche Miniatura No, Cel, para Que vienen 4 o 5 negrazos Es por nosotros ¿Por qué? Míralos ¡Yo que sé! ¡No! ¡No! ¡Puta! ¡Puta! ¡Aparta! ¡Corre! Cel, por tu madre ¡Para! ¡Ay! 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 ¿Dónde está Cel? Vamos a llegar ya de una maldita vez ¡Me cago en la leche! ¿Tú has ido dos cosas? ¿Tú equipamiento? Ya las he... Ah, ya lo he pillado Ya lo he pillado Ya, ya me lo he puesto ¿Dónde está? Oye, ¿podríais...? No, no, si acabamos ya, Josema Si el piso ya acaba aquí Ahora, ahora, ahora nos tepeamos Ahora nos tepeamos todos ¿Dónde está? 400 metros 400 metros Nos vamos Venga, Josema Eh, tepe... Cel, has de tepea... Al portal ¿Podéis hacerme OP ya de una jodida vez? A ti ni agua 300 metros Tanto cruzado una isla Ahí va, tus cosas... Ah, bueno, no Tus cosas han caído al vacío No tienes cosas Espera, Josema Te voy a dar lo más importante Mi casco, tío Dale una calabaza Ahí va, el casco del soberano de los pollos Gracias Creo que podréis sobrevivir con esto Ay, Dios Ahora es gracioso porque... No llevabas ya ¡Fueron, Taro! ¡Haya, ha llegado! ¿A cuánto te has quedado de vida? Toma, Josema ¿Cuánto os quedan para llegar? ¡Hola, Ana! No me hagas TP Que te hernias No me hagas TP Que te hernias Es desgraciado Hijo de la grandísima Nos quedan... ¿Cuántos, Cel? 180 metros 180 metros Rápido, Ana, vena con nosotros Os odio Que sepáis que os odio 150 Me persigue un enderman Y estoy sin comida ¡Corran! Está comiendo en la vida real Estoy sin comida Toma, toma, Ana, Ana Toma, toma pan Toma pan ¡Mira, Levi! ¡Levi! ¡Sí! Y es de las gordas Vaya Eso dijo ella Pues, Ana Lo dejamos justo aquí ¡Eh! Aquí detrás Todos detrás mía Todos detrás mía Todos detrás mía Todos detrás mía Que voy a dejar de grabar ¡JOSEMA! Mira lo que tonto es Déjale que encuentre a los Shulkers Ahora, un saludo a todos Hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!